Los gustos más exigentes de toda la gente que se ha concentrado el día de hoy ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es de música que sinceramente me provoca bailar ¡Qué rico! ¡Sí, señor! Con esa alegría que nos caracteriza La mujer que conseguí, la mujer que conseguí Celosita me salió, celosita me salió Mientras no les dicen nada, mientras no les dicen nada ¿Y qué hace peor que yo? ¿Y qué hace peor que yo? Lo que siento es no tener Lo que siento es no tener Otro amor por mi pobreza Otro amor por mi pobreza Que me ha de consolar Que me ha de consolar Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza Yo necesito una mujer que me acompañe En esos momentos difíciles En esos momentos duros Que me entiendo que merece su comprensión Su cariño Su ternura Cuando yo llevo de viaje Cuando yo llevo de viaje Comida no quería ser Comida no quería ser Por eso estoy obligado Por eso estoy obligado A buscar otra mujer A buscar otra mujer Como una mujer celosa Como una mujer celosa Ay no se puede vivir Ay no se puede vivir Esos son unos tormentos Esos son unos tormentos Que duran hasta morir Que duran hasta morir El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra le da un abrazo El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra le da un abrazo Por eso no seas celosa con tu marido Porque te van a cambiar El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra le da un abrazo El hombre debe tener Dos mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra le da un abrazo Si una sale celosa Si una sale celosa Me voy de la otra Con el encanto de corazón Siga, siga Siéntelo Siempre orgulloso de nuestra música Es el encanto de corazón Así, así, así ¡Ay! ¡Qué bonitas canciones! Sin lugar a dudas Si el amor es así ¿Qué vamos a hacer? A uno les toca reír Y a mí me tocó llorar Hoy tomo, hoy bebo Para olvidarte tu amor Sufriendo, llorando Pero yo no te rogaré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.